Hurtan camioneta, dinero y materiales eléctricos de un comercio en encarnación. Efectivamente tuvimos un caso de robo agravado en el barrio Quiteria, como ustedes ven, sobre Ruta 1, en donde fue víctima de este local, como ustedes veis el vehículo, y en donde el encargado denunció el robo de 7 millones de guaraní, hoja de cheque, el DVR del circuito cerrado y mercaderías avarias, y este vehículo que posteriormente, siendo las 17 horas próximamente, se abandonó en la jurisdicción, la comisaría 106, en la etapa 3. ¿Se conocen las circunstancias? Y nosotros acudimos al lugar y se constató en donde hicieron un boquete de la parte de atrás, y por donde ingresaron los malvivientes, y salieron por el frente ya que abrieron la puerta y sacaron este vehículo. Según un informe, es oficial, esta persona, los supuestos autores, manejaban perfectamente lo que es el sitio. Y se manejaban perfectamente adentro porque sabían dónde estaba la llave del vehículo, en dónde estaba el DVR del circuito cerrado, y ya que ahí manejan, supuestamente, según el encargado, manejan una caja chica, y sabían dónde estaba la caja chica, ¿verdad?, al que entraban, ¿verdad? ¿Ellos en ese momento, ayer, en horas de la tarde, despertaron el hecho? Y nosotros a las 11, a las 10 y media, por lo menos, nos avisaron. Y según el encargado, o sea, que es la empresa de seguridad que hace los recorridos, a las 4 le llamó al encargado, que supuestamente no atendió, no escuchó su teléfono, y ayer, siendo las 11 horas aproximadamente, nuevamente las empresas se acercaron y ahí se consta todo el hecho. En el hecho, se dio participación al personal de investigaciones, personal de criminalística de la Policía Nacional, y se comunicó al Ministerio Público.